Autoriza el árbitro, se mueve la pelota y el balón ya comienza a hacer su recorrido por todo el campo de juego. El legendario viene de ganarle 2 a 1 a Esportivo San Lorenzo en la fecha neutral en cancha de Olimpia. Pelota para Maná, ojo con Maná, le va a pegar Maná, Maná le pegó. Bien por Cardoso, pegado a su poste, desvía la pelota al córner. Pulgar arriba de Maná por el pase largo que recibió, que cerca estuvo Guaraní de inaugurar el marcador. Ya controló con la zurda Miguel, viene el centro, le buscan a Alpira, Benítez salta a cabeza. Cardoso y el tapadón, qué buen centro metieron para Alpira, atropelló por arriba, ganó el 16. Otra vez el duelo entre Benítez y Cardoso fue para el arquero. Está el pájaro, está Redes, también acompaña Maná, la pelota para Redes, ojo con esta acción, allí está Redes, le va a pegar, le pegó. Guaraní, arriba al pecho del arco, desvió el arquero, córner para Guaraní, Redes y una muy buena decisión. Mauro Cardoso se hace, figura, córner para Guaraní. Autoriza el árbitro, el pájaro y el centro, pelota al primer poste, allí está Fernández, remató. Oh, desvío, rebote, le va a pegar Maná, le pegó Maná, afuera y fue lo último del juego. Se salva el 12 de octubre, que cerca estuvo Guaraní del primero. Benítez, este es Marcelo Paredes, buena pelota para Ceballos, allí está el capitán, va a cruzar, Ceballos y el centro, el segundo poste, allí va llegando Schwarzman, remató a Ariel, rebote que le queda, ya la disparó, gol, gol. Gol, gol, del 12 de octubre, Pablo Ayala se encontró con el rebote, remató bajo, fuerte por el medio, se desvía la pelota en Fernández, adentro. Ahora Florentín, Cecilio Bancarán, la marca de Benítez, avanza Guaraní por el costado izquierdo, allí está Cecilio Domínguez, lanza al centro, atropella, Florentín cabecea, intenta rebote para Maná, Maná disparó, rebote, va quitando la defensa del 12 de octubre, otra vez Maná, viene el centro, pelota para Navarro, se salva el 12 de octubre, Maná remató, no sé quién quitó sobre la raya, pero se salvó el 12 de octubre, ahí está José Ariel, pelota para Ceballos, ojo con Ceballos, va a rematar, disparó, muy al centro, donde estaba bien ubicado Servio, se lamenta Pablo Ceballos, 35 minutos de juego, está muy bien posicionado el 12 de octubre, terminó el partido, fue victoria del 12 de octubre, lo celebra Mauro Cardoso, la figura Pablo Ayala, destacado Morel, ganó el 12 de octubre, perdió Guaraní, sigue fuera de los play-offs, se mantiene en el noveno lugar Guaraní, mala campaña en el clausura.